A pesar de los señalamientos de los vecinos de la colonia General y Martínez sobre la ausencia de elementos policíacos que realicen rondines durante las noches en este fraccionamiento, denominado como conflictivo, el secretario de Seguridad Pública Estatal negó que la dependencia a su cargo evite esta zona durante los horarios vespertinos, que es cuando se presentan en mayor proporción actos delictivos. Cabe recordar que el pasado domingo, en una riña pandilleril que se desarrolló en esta colonia, un menor de tan solo seis años perdió la vida al ser alcanzado por un proyectil de arma de fuego hechiza. Los vecinos del lugar aseguraron que las patrullas demoraron al menos 20 minutos en hacer su arribo tras la denuncia telefónica de la pelea callejera. Sin embargo, Pineda Arteaga al respecto indicó que fue gracias a la presencia policíaca oportuna que se logró la captura del presunto responsable de disparar el arma que acabó con la vida del menor. Tal fue la reacción y que al poco tiempo se detuvo al delincuente, al que participó fue con una cachimba, un arma hechiza, se detuvo a la persona plenamente identificada y se puso a disposición de las autoridades. Siempre que haya un llamado a los servicios de emergencia aquí en 911, pues siempre va a estar ahí atrás una unidad de la fuerza metropolitana central, siempre al servicio de la sociedad. CN13 Noticias